Hay algunos que creen que lo que están haciendo en otros lugares es lo que nosotros tenemos que venir a hacer enseguida. Hay también cerebros de eso. Gente sin confianza en sí mismo y sin confianza en su patria, sin confianza en su pueblo, sin confianza en su revolución. Enseguida dicen que hay que copiar. Esa es una actitud incorrecta, esa es una actitud equivocada. Por eso nuestras medidas no son iguales ni pueden ser iguales y sería incorrecto totalmente que nosotros buscáramos soluciones iguales o copiáramos mecánicamente la solución de nuestros países. Yo empiezo por decir una cosa, empiezo por decir una cosa, que esta revolución se caracterizó precisamente no por ser copiadora, sino por ser creadora. ¡CREADORA! 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 ¡CREADORA!